Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar en el que me estés viendo. Hola, conciencia. Hola, conciencia. Espero que estés aquí, presente y listo para escuchar esta charla. ¿Qué tal si es momento de que reconozcas quién en verdad eres? Esta charla está inspirada en lo que estoy leyendo, está inspirada en la energía que está llegando, está inspirada en querer compartir contigo este punto sobre qué tal si reconoces quién en verdad eres de una vez por todas. Y tal vez sea una contribución yo para ti, el que lo reconozcas, el animarte, el invitarte, el inspirarte a que reconozcas quién eres. Hola, hola, prima. Hola, hola, María. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar aquí. De hecho, me tomé este tiempo. Ya creo que vamos a partir para ir a partir la rosca. Yo creo que ustedes ya están partiendo la rosca o ya la partieron. Esta realidad y sus costumbres, esta realidad y sus ideas acerca de los reyes magos y acerca de la rosca de reyes. Hola, hola, Norma. Hola, hola, María Elena. Pues les decía, o sea, la intención de esta charla es qué tal si reconoces quién en verdad eres. Y voy a utilizar toda la energía disponible y voy a utilizar todo mi ser y todo mi empeño por prender esa chispa, prender esa mecha que encienda la pólvora y que haga explotar y estallar tu conciencia. ¡Wow! ¿Qué más es posible y cómo puedes mejorar esto? Todo inicia con algo que estoy leyendo y uno de esos, de lo que leo, había un tema que decía, mientras no sepas lo que en verdad es para ti, no tienes que elegir quién eres para poder ser lo que quieres. Lo repito, mientras no sepas lo que en verdad es, mientras no sepas lo que es verdad para ti, no tienes que elegir quién eres para poder ser lo que quieres. Termina siendo como un camaleón que parece encajar en todas partes sin encajar en ninguna parte, especialmente no en tu propia vida. Así que se crea la pretensión de no ser. Es la forma en la que pretendes no ser. Cuando no estás siendo tú, estás pretendiendo ser alguien más. Estás pretendiendo ser lo que la sociedad permite, acepta, o tu familia permite o acepta, o lo que tus amigos permiten o aceptan, o lo que la religión permite y acepta. Entonces, no estás siendo tú. Estás tratando de encajar y pertenecer a esto o a esta realidad. Pero, en esa postura, funcionar desde ahí, pues no hay un compromiso contigo. No sabes cuál es la verdad para ti. No sabes qué es importante para ti. No sabes qué es prioritario para ti. No sabes qué es divertido para ti. No sabes qué es lo que te emociona, lo que te divierte, lo que te entusiasma. No sabes ni dedicas tiempo a qué puedo crear, cómo me puedo divertir, qué puedo ser o hacer aquí, que fuera divertido y expansivo, cómo me puedo comprometer con mi vida. Comprometerte con tu vida es saber qué es verdad para ti. Y qué es verdad para ti significa que es lo que a ti, únicamente a ti y nadie más, produce esa sensación de alegría de vivir. Produce esa sensación de alegría de estar aquí disfrutando tu vida. Y sin tratar de encajar. Ay, pero no la pasamos como los camaleones, nada más mimetizando o estando de acuerdo. Si estás con tu familia, te comportas de una forma. Si estás con tus amigos, te comportas de una forma. Si estás con tu pareja, te comportas de alguna forma, etcétera, etcétera. Y es curioso, pero te la pasas o no la pasamos toda la vida, nada más tratando de encajar, nada más tratando de ser lo que se nos permite ser o tratando de caer bien o tratando de que no nos critiquen ni nos juzguen. Simplemente seguir las normas, seguir las reglas y ser lo que se espera que seamos. Bueno, esa es una opción en la que tú puedes reconocer lo que los demás quieren. Tú puedes reconocer lo que los demás desean y tú haces eso para encajar. Tú haces eso para caer bien y tú haces eso para vivir tu vida. Pero eso no es comprometerte con tu vida. Y eso es interesante, muy interesante cuando lo estuve leyendo. Porque mientras no tengas que verte o saber quién eres, ellos no te pueden ver. Ah, mientras no te vean, no tienes que verte. Y mientras eso ocurra, no tienes que tener una vida. Tienes la relación perfecta de ti, sin ti. ¡Wow! Trabajas duro para convertirte en nada. Trabajas duro para probar que no eres suficiente. Que nunca eres suficiente y que nunca podrías ser suficiente. E incluso, si fueras suficiente, no serías tú. Por lo tanto, no eres suficiente. Porque si para algunos eres suficiente y para algunos eres lo ideal, el más bueno, el más bondadoso, el más generoso, el más espléndido, pues no estás siendo tú. Porque realmente no estás viendo lo que es verdad para ti. Solamente estás viendo lo que la gente aprueba, lo que la gente espera de ti. Y les da lo que quieren. Y entonces, ellos te pueden aplaudir y te pueden decir que eres la persona más maravillosa y más buena y más gentil y más educada y más honesta y más bonita y más hermosa. Charalá, charalá. Pero eso es cruel. Y eso es maldad. Y una de las cosas que entendemos y comprendemos con respecto a la maldad es de que estás siendo malvado en esta vida porque no estás siendo tú. Estás siendo cruel porque no estás siendo tú. Estás siendo lo que los demás esperan que seas. Y no te estás comprometiendo con tu vida y no estás viendo lo que es verdad para ti. Y eso es maldoso. Y desde ahí también hay una crueldad y una corrupción de la que se habla en Axis. Y la corrupción es de hacerte menos. La corrupción es de minimizar todo, hacer pequeño todo, hacer válida esta realidad y pensar que todo es imposible, que todo es complicado, que todo es difícil, que sí, que hay que trabajar duro, que sí, que no puedes tener, ser o hacer lo que quieras. Y nada más te embonas con esta realidad para pertenecer o estar disponible. Y eso es crueldad y eso es corrupción. La corrupción de a todos. No te preocupes, no te esfuerces, no te preocupes, eso no es posible, no te preocupes, nadie puede hacerlo. O haz lo que puedas, o haz lo que los demás quieren de ti, o aguántate, o soporta. O entra en el drama y en el trauma. Y eso es corrupción. Eso es ser corrupto, estar corrompiendo tu vida y la vida de los demás de alguna forma al invitarlos a tomar esta realidad como lo único verdadero. Y eso es corrupción, que es corrupción y la mediocridad multiplicada por la corrupción al cuadrado, algo así. Pero la jails es jota, jails en inglés es jota, que es juicios, que juicios estás utilizando para ser maldoso. O qué juicios estás utilizando para ser maldoso. Entonces, la jota es de juicios, de jails, y la a de agendas. La a es agendas que vienen siendo los puntos de vista, las mentiras que te has comprado, las mentiras que te cuentas. Todo eso, mentiras que te cuentas y que te han dicho de que eres un ser humano y de que solamente tienes cierta capacidad y cierta potencia y que algunos son, que tienen habilidades y otros dones y tú no los tienes. Y que tú no puedes ser alguien poderoso y que tú no puedes ser o hacer o tener lo que tú elijas en tu vida porque esta realidad no te lo permite. Y esta realidad te pide mucho sacrificio, te pide mucho trabajo, te pide muchas cosas para que tú puedas ser alguien en la vida. Así que deja de intentarlo, deja de probarlo, deja de creer en la magia y deja de creer en esas tonterías o estupideces que te dice Access. Bueno, todo eso son las agendas o los puntos de vista o creencias que te compraste y te sigues comprando de la gente y te las compras cuando te las platicas tú a mismo. Entonces, los juicios, las agendas y las invenciones, que las invenciones son los cuentos que te cuentas, las cosas que haces esos castillos en el aire, como decimos, haces esas invenciones y te imaginas que vas a hacer las cosas bonitas, pero eso no te permite estar en la conciencia. Entonces, todos esos inventos también los estás usando para estar en la maldad, en la maldad de no ser tú. Y los estás usando para tener esa corrupción y estar haciendo corrompiendo, pues, esta vida. Wow. Entonces, lo interesante de esto es que todos esos juicios, todas esas agendas, todos esos inventos, todas esas mentiras que nos compramos y que seguimos comprándonos de los demás y seguimos comprándonos del gobierno y seguimos comprándonos de lo que nos plantean, como que las cosas están difíciles y de que la enfermedad va a acabar con muchos y que, de alguna forma, como tienes que acoplarte, como tienes que embonar en esta realidad, pues, lo que digan los líderes, lo que digan los presidentes, lo que digan los demás, lo que diga la mayoría, hay que seguir siendo y haciendo lo que nos están pidiendo. Y yo, como no estoy siendo yo, como nada más estoy aquí, ¿qué es lo que quieren? ¿Dónde quieren que me ponga? ¿Dónde quieren que me mueva? ¿Qué quieren que diga? ¿Qué quieren que no diga? No hay un compromiso con tu vida. No hay un compromiso con lo que es verdad para ti. Entonces, pues, desde ahí es donde estamos creando mucha maldad, mucha corrupción. Ah, pero bueno, la intención, como te dije al principio de la charla, la intención es prender la mecha. ¿Y qué tal si hoy es el momento de que reconozcas quién en verdad eres? ¿Qué tal si es el momento de que digas basta ya de no hacerme cargo de mi vida y que otros se hagan cargo de mi vida y que otros digan qué puedo ser, hacer o tener en esta vida? ¿Qué tal si me empiezo a cuestionar qué es verdad para mí? Y esta sería la invitación o lo que encendería la mecha para reconocer quién en verdad eres. Pregunta, 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 ¿qué es verdad para mí? ¿Qué es verdad para mí? No, ¿qué es verdad para mi pareja? No, ¿qué es verdad para el gobierno? No, ¿qué es verdad para los demás? No, ¿qué es verdad para los otros? ¿Qué es verdad para mí? ¿Qué es lo que en verdad funciona para mí? ¿Qué es lo que en verdad me importa a mí? Y de haciendo esa pregunta vas a empezar a aprender la mecha que explotará La dinamita, la bomba atómica de tu conciencia Así que empieza a preguntar ¿Qué es verdad para mí? Y otra de las cosas, para que no mojes la mecha Son tus juicios, son tus agendas Son tus inventos o mentiras que te cuentas Entonces, para que se mantenga seca la mecha que va a explotar Y hacer expandir tu conciencia Empieza también a decir ¿Qué juicios, qué agendas, qué inventos y qué mentiras estoy usando? Para no reconocer quién en verdad soy Y todo lo que eso sea y todo lo que eso trajo lo destruyo y lo descreo en tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mantén la mecha seca y sigue preguntando ¿Qué es verdad para mí? Y comprometete solamente eligiendo ¿Qué tal si elijo comprometerme con mi vida? ¿Qué tal si elijo desde el ser infinito que en verdad soy comprometerme con mi vida? ¿Y qué tal si puedo hacer los pensamientos y las emociones y los sentimientos y todos estos juicios y todos estos puntos de vista que tengo acerca de mi vida? ¿Qué tal si los puedo bajar barreras o qué tal si los puedo suprimir o qué tal si los puedo desvanecer? Y desde ese espacio, desde ese lugar donde no hay juicios, no hay pensamientos, no hay emociones, no hay sentimientos, preguntas ¿Qué es verdad para mí? ¿Qué es comprometerme con mi vida? ¿Qué es lo que está disponible para mí? Ahora, para que las posibilidades se presenten y la conciencia se presente en tu vida Requieres no tener juicios, requieres no tener definiciones, requieres no tener conclusiones, requieres no tener esas mentiras que te cuentas o esos inventos que te cuentas Porque en el momento en que tienes una definición de lo que es tu vida, en el momento en que tienes una conclusión o un juicio de lo que puedes ser, hacer o tener en tu vida Esa conclusión llena ese espacio y no permite que las posibilidades de crear tu vida se muestren o las percibas o las recibas Por eso, una de las preguntas que puse hoy en Facebook era ¿Qué tal si no tuviera ningún juicio o punto de vista? ¿Qué más es posible si no tuviera juicios o puntos de vista? ¿Qué más es posible en mi vida crear, ser o hacer o tener si no tuviera juicios ni puntos de vista ni mentiras? Percibe eso, percibe eso ¿Qué puedo crear si no tuviera ningún punto de vista? Si no tuviera ningún juicio al respecto de lo que es posible o de lo que es imposible Si no tuviera ningún punto de vista sobre lo que es posible o imposible ¿Qué podría crear? ¿Cómo sería mi vida? ¿Qué acciones o qué cosas grandiosas podría crear? ¿Y qué es lo que es importante para mí? ¿Qué es lo que es verdad para mí? Mantenerse en esas preguntas de qué es verdad para mí O ¿Qué más es posible si no tuviera ningún punto de vista o juicio? Y si todo lo que eso sea y todo lo que eso es Lo destruyo y lo descreo en tres Un, dos, tres Un, dos, tres Porque lo único que no te va a permitir ser lo que en verdad eres Y reconocer lo que es la verdad para ti Lo único que te va a impedir tener claridad con eso Son los juicios que tienes Son las mentiras que te cuentas Son los inventos que te cuentas Son las agendas Así que empieza a destruir y descrear todo eso Para que tú tengas claridad con qué es verdad para ti Y comprometerte con tu vida O Puedes elegir seguir siendo la maldad Igual a la crueldad Y la corrupción Que puedes seguir haciendo en esta vida Y seguir siendo como el camaleón Solamente mimetizar Dónde me pongo Qué hago Qué digo Qué quieres Qué quieres que haga Qué quieres que diga Y es muy típico eso Qué quieres escuchar Qué quieres que te diga Qué quieres que haga Ok, para complacerte Ahora, hay un tema muy interesante Que también lo voy a traer a colación Con respecto a Comprometerte con tu vida A veces Nos comprometemos con nuestra pareja Con nuestros hijos Con nuestro trabajo Con otras personas Nos comprometemos Sin embargo El hecho de que tú te comprometas Con otras personas Puedes dejarte Poseer por ellos ¿Sí? Puedes Cubrir Lo que requieran Puedes hacer lo que requieran Si tu pareja requiere Apoyo de ti Económico Amor O atención Puedes Si lo eliges Contribuir con eso Puedes Hacer lo que se requiere De ti Para estar en esa relación De pareja De hijos De familia Etcétera Pero desde la conciencia De que tú has elegido Que ellos te posean Que ellos sean Tus dueños Pero no porque sean Tus dueños Y no porque sean Te posean Tú no puedes crear más Tú no puedes crear Solo lo que ellos permiten Desde esa posesión Desde ese Ok Soy tuyo Te pertenezco Pero desde ahí Preguntar ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo crear? ¿Qué está disponible para mí? No es ¿Qué es lo que tú me permites? ¿Qué esté disponible para mí? Mi mamá Mi pareja Mis hijos No ¿Qué tal si te permite Ser poseído Por tu pareja Tu familia Tu trabajo Etcétera Pero aún así Estando poseído Y no es que tengas Que cubrir siempre Las necesidades de ellos Y no es que siempre Tengas que estar Al tanto de ellos Sino que Hacer Lo que se requiera De ti Para estar en esa relación Y después ¿Qué más es posible crear? ¿Qué más es posible desarrollar? ¿Qué más? Porque tú estás Comprometido con tu vida Tú estás comprometido A ser tú En esta vida Aunque estés en una relación Aunque estés en una familia Aunque tengas hijos Aunque tengas un trabajo Es parte de eso Es parte de ser Y desde ahí Y desde ahí decir ¿Qué más es posible crear? ¿Qué más es posible generar? Y de aquellos que te posean Pues darles lo que requieran No te van a requerir Todo el tiempo No te van a requerir Tiempo completo Como tú te lo has comprado Como tú te lo has vendido Y como tú te lo has creído No se trata de cubrir Todas sus necesidades No se trata de que seas Un esclavo de ellos O de ellas Lo único que se trata Es de cubrir Lo que se requiere Hacer lo que se requiere Para estar en esa relación Y punto Y seguir preguntando ¿Qué más es posible? ¿Qué más puedo crear? ¿Qué más puedo desarrollar? Yo estoy comprometido Con mi vida Que es verdad para mí Y así vas a tener Algunos requerimientos Que vas a atender De quien es tu dueño Pero también vas a tener Las posibilidades Y estar abierto A las posibilidades De lo que puedes crear Y comprometerte Con tu vida Ok Vuelvo a la pregunta ¿Qué tal si es momento De que reconozcas Quién en verdad eres? ¿Qué tal si es momento De que preguntes ¿Qué es verdad para mí? ¿Y qué tal Si te mantienes En la pregunta De qué juicios Agendas O puntos de vista Mentiras E invenciones Estoy utilizando Para no Reconocer ¿Qué es verdad para mí? Para no estar presente Y consciente Porque es muy fácil Decir No sé Qué es lo que quiero Es muy fácil No sé A qué viene Este mundo Es muy fácil No comprometerte Con tu vida Y no es que sea malo Ni que sea bueno Solamente date cuenta Que es una elección Y solamente date cuenta Que cuando no te comprometes Con tu vida Solamente estás como el camaleón Buscando dónde encajar Y dónde te aceptan Y dónde te quieren Y dónde te aman Y dónde te mantienen Y dónde te cuidan Pero tú No sabes Y te pones de pretexto Que no sabes Qué es lo que quieres En tu vida Así que Pregunta ¿Qué es verdad para mí? Wow Como ven He estado publicando Voy a dar dos clases Bueno Es una clase Realmente Es una clase Acerca de Sálvese Los que tengan conciencia Es una clase Que dura cuatro horas Donde abordamos Algo de estos temas Y mucho más Que de alguna forma Te da Una conciencia mayor Para poder Recibir el caos Con total facilidad Es complicado Recibir el caos Cuando No estás comprometido Con tu vida Y cuando no reconoces Quién eres Porque si te mantienes Buscando Quién te va a ayudar Buscando Quién te va a alimentar Buscando Quién te va a dar Asilo Buscando Quién Te va a dar dinero Buscando Siempre buscando Quién Pueda Alimentarte O mantenerte Porque tú no sabes Quién eres Y porque tú no sabes Qué quieres Y porque tú no sabes Qué has venido a hacer Este mundo Y porque tú nada más Dime qué digo Qué hago Es como les dije La gente que no tenga Conciencia La gente que Va a llegar un momento En que estés Estén en el mar O estemos en este caos Donde vas a tener Que ver por ti solo Por ti sola O si no vas Por ti sola Vas a darle Mucha carga A los que te están De alguna manera Manteniendo De alguna manera Te están Contribuyendo Y de alguna manera Solamente estás Haciendo una carga Para ellos Ok No es ni bueno Ni malo Solamente es una elección La invitación es A que seas consciente Y reconozcas Quién eres Y utilices Todo tu potencial Para vivir Intensamente tu vida Va a ser muy diferente Cuando tengas Y reconozcas Qué es verdad Para ti Otro curso Que lancé Son 21 audios Acerca de Cómo Tener Generar Tener Y Mantener Riqueza Muy enfocados También A reconocer Ese potencial Que hemos De alguna forma No atendido Y de alguna forma No hemos reconocido Porque nos mantenemos Buscando Quien se haga cargo De nosotros Así sea un trabajo Así sea tu pareja Así sea tu negocio Wow Así que Qué tal si Comienzas A reconocer Quién eres Y comienzas A reconocer Tu potencial Y tu conciencia Y qué tal Si empiezas A dejar Todos los puntos De vista Y empiezas A dejar Todas las mentiras Que te cuentas Y empiezas A hacerte Cargo de tu vida Y hacer ese espacio Donde ya no hay Juicios Donde ya no hay Puntos de vista Solamente hay Posibilidades Y en ese espacio Donde ya no hay Juicio Puedes permitirte Mayores posibilidades Y donde puedes Permitirte Más elecciones Infinitas elecciones Y donde puedes Permitirte Que todo Sea posible En tu vida Bueno Por mi parte Ha sido todo Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme Y Espero Que disfruten De su rosca De reyes Hasta la vista Gracias